Yo me levanto imaginando que ya te tengo en mi cama Contigo siempre estoy soñando, si quieres sexo tú me llamas Dile a tu amiga que tiene un gatito que te lleva de viaje Y siempre que tú sales hay que pagar tal Y cuéntale de cuando yo te subo el traje Que todo lo que tú pides yo te lo voy a dar Dile a tu amiga que tiene un gatito que te lleva de viaje Y siempre que tú sales hay que pagar tal Y cuéntale de cuando yo te subo el traje Que todo lo que tú pides yo te lo voy a dar Dile a ti cuéntale que lo que pides te lo doy Que el hombre que tú estás buscando Cuéntale que en la cama soy tu root boy Que sé que llegas el mami hoy Que quiero acorralarte, dejar la prisa y la atención Quisiera que este caso llegara a su conclusión Hacemos lo que sea, no existe limitación Viajamos sin rumbo y sin dirección, ¿me entiendes? Yo me levanto imaginando Que ya te tengo en mi cama Contigo siempre estoy soñando Si quieres sexo tú me llamas Luego me das un call, my lady Te paso a buscar mi baby Y lo hacemos todo el día, me acuerdo que decía Que siempre seré tu baby Yo me levanto imaginando Que ya te tengo en mi cama Haciéndote cosas, besas sensuales Secretos de victoria debajo de tu traje Quiero saborearte todo Pa' que te me mojes todo Parece que el tiempo contigo no se acaba Aprovecha el momento Que eso era pa' y él no pa' hoy Parece que el tiempo contigo no se acaba Aprovecha el momento Que eso era pa' y él no pa' hoy Yo me levanto imaginando Que ya te tengo en mi cama Contigo siempre estoy soñando Si quieres sexo tú me llamas Vete a subir a tus amigas Que tienes un gatito que te lleva de viaje Que siempre que tú sales hay ticket pa' gastar Y cuéntale de cuando yo te subo el traje Que todo lo que tú pides yo te lo voy a dar Cuando quiero un poco y es que dame un gol Que andamos con el pretty boy Dice lo que es I feel money Hello is the best Noah This is Ozuna El bebo de la nena chula